¿Qué pasa mi gente? Vamos con otro podcast. Este podcast es muy especial. Aquí vais a ver cuál es la esencia mía, la esencia de Descartes Poker y de qué va el coaching de Descartes Poker. Últimamente he estado un poco desconectado con este mensaje, más de lo que me gustaría, y vamos a reconectar a full con este mensaje, con esta misión y con este propósito. Para ello voy a utilizar el ejemplo de un alumno que se inscribió ayer a la escuela y de cómo enfocamos su ingreso, sus objetivos y cómo le dimos forma a el por qué. ¿Por qué quiere jugar al póker? ¿Por qué quiere profesionalizar el póker? Así que os voy a hablar del perfil. Me dice, tengo 25 años, tengo mujer e hijos, dos niños pequeños y trabajo en el Burger King a plazo. Digo, coño, parece hecho a posta. O sea, vaya perfil. Trabaja en el Burger King. No recuerdo si su chica trabajaba o no. El caso es que me dijo, bueno, pues me gustaría profesionalizar el póker. Y ya le empecé a hacer algunas preguntas y se veía claramente que él decía que quería jugar al póker para ganar dinero. Pero en realidad ese no era el motivo por el que él quiere jugar al póker. Le dije, vamos a ver, digo, ¿tú quieres dejar el Burger King? Me dijo, sí, quiero dejar el trabajo. ¿Pero por qué? Porque quiero jugar al póker profesionalmente. ¿Y para qué quieres jugar al póker profesionalmente? Y porque quiero disfrutar de tiempo con mis hijos. Ya vamos dando la tecla. ¿Por qué quieres jugar al póker? ¿Con qué sueñas tú? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Pues mira, quiero vivir en un pueblo tranquilo, conectado con la naturaleza. Amigo, dices que también sueño con tener mi propio huerto. Amigo, entonces, en este caso, hemos descubierto que el póker va a ser su vehículo para alcanzar sus objetivos de vida, del lifestyle. ¿Es el póker válido para el objetivo del lifestyle que él quiere? Por supuesto, le va a permitir una flexibilidad de horario, le va a permitir tener unos ingresos para cuidar, proteger a su familia, para proveer cómo tiene que hacer, por supuesto. Y para dedicarle tiempo a ese huerto, a su conexión con la naturaleza, porque tiene todo el derecho del mundo. Entonces, fíjate cómo cambia la película cuando él conecta el por qué va a jugar al póker. Ya no era por dinero. Tú andas persiguiendo el dinero y en cuanto tengas una pequeña mala racha, que ya sabéis que yo digo que no existen, eso era otro debate. O sople el viento un poco en contra y tú te valides simplemente con el conseguir X cantidad de dinero. Va a ser un auténtico infierno y vas a entrar en un, digamos, en una espiral de negatividad que vibrando en esas emociones que ya sabéis que se atraen simplemente malos resultados y cosas negativas a la vida. Entonces, cuando tú conectas con el por qué vas a jugar al póker y lo visualizas, eso va a ser una fuente de energía y de motivación tremenda. Ya sabéis que no hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde se dirige. Si tú sabes dónde te diriges, en cuanto haya vientos favorables, una buena rachita o, yo qué sé, ganas un torneito, cualquier cosa que te impulse siempre va a ir, la vas a poder usar para apalancarte en ese momentum y llegar a tu destino. Bueno, ahora, indagamos un poco y obviamente el póker te tiene que gustar, te tiene que fascinar, entonces cuando tú te pongas a estudiar, pues vas a estar presente, vas a estar en estado de flow. Imagínate, imagínate, tío, te encanta el póker, tienes la oportunidad de conseguir tu objetivo, que no es dinero, que es el estilo de vida. Pero y tú cuando te sumerjas en este reto y lo hagas a través de algo fascinante, porque el póker ya sabemos todo que es un juego fascinante, te lo pasas bomba. Pues este hombre, en este proceso, va a conectar consigo mismo de una manera brutal, que no lo hubiera hecho si no hubiéramos replanteado el por qué, ¿sabes? El por qué quiere dedicarse a jugar profesionalmente al póker. Entonces, ya sabemos todos que se lo va a pasar bomba estudiando, ya sabemos todos que se lo va a pasar bomba jugando, ya sabemos todos que enfocado de esta manera todo lo que el póker te expone en términos de emociones, de aceptar la varianza que es muy poco intuitivo para el cerebro humano, hacer las cosas bien y tener resultados negativos, que también son cuestiones, son creencias populares con las que no estoy de acuerdo. Entonces, dándole otro enfoque, enamorándose del proceso, teniendo muy claro hacia dónde va. Es brutal, no es maravilloso eso, es que eso es lo que yo quiero conseguir con mis alumnos, eso es lo que yo quiero conseguir con la escuela. Es que sea un vehículo que nos encante, porque el póker tiene intrínsecamente en su lateraleza un mundo fascinante y de autoconocimiento humano y personal, por supuesto. Eso que utilicemos el póker como vehículo para desarrollarnos y mejorar como personas y conseguir nuestros objetivos y autorrealizarnos. Entonces, de esto va Descartes Poker, yo quiero ayudar a la gente a eso. Sí, vamos a tener contenido top técnico, porque lo tengo, porque me lo he currado brutalmente, está con los mejores coads del mundo, entiendo muy bien la mecánica de los solvers, sé cómo desarrollar estrategias explotativas, sé entender muy bien de dónde vienen los EV, y mejor que todo, todos los años de docencia, pues yo tengo una academia de inglés presencial, he dado muchísimos años clases, y uno de mis fortes, una de mis habilidades, es poder explicar conceptos complejos de manera pragmática y sencilla, ese es mi estilo, el pragmatismo, la sencillez, la efectividad. No me gusta el ruido, no me gusta la floritura, no me gusta tirarme el moco, no me gusta la paja innecesaria, yo voy directo al grano, ese es mi estilo. Entonces, desde un punto de pista pedagógico me tenéis a mí, que es una de mis fortalezas, el ser docente, y con todo este enfoque que tiene Descartes, que es ayudarte a conseguir tus objetivos a través de un proceso personal, de mejora continua, de autoconocimiento, en fin, una auténtica maravilla, una cosa de la que yo estoy ahora mismo enamorado, y creo que es el camino, el único camino que hay, pues a través de todo eso, formar al jugador, al profesional, el lema de Descartes es transformamos personas, construimos ganadores, y con ese objetivo, el por qué y para qué juegas al póker, claro, pues de esto va Descartes, así que quería compartir esto con vosotros hoy, y nada, vamos a por ello, esta es la misión, este es el propósito que yo tengo, y ya está, compartido con todos vosotros. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao, y no os olvidéis, ¡Clic, clic, 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 clic!